¡Hola compadre! ¿Cómo estás? ¿Preparad para este video de ese encocinadito para ti, mano? Déjame tu like para saber que quieres ver el video. ¡Dios mírate! ¡Es brutal, bro! Creo que ya estás preparado para ver el video. ¡Prepara las canchitas que ya comenzamos! ¡Vamos allá! En este video vamos a ver las unidades del nuevo pase de evento para comprobar si vale la pena o no. Sí, acá tengo las dos unidades y hoy día vamos a ver qué tan buenas están. Así que quédate hasta el final del video para que lo compruebes. Te quiero mandar un saludito a mi amigo Haiku. Muchas gracias, bro, porque él me prestó la unidad circo del video anterior. No se olvides que si te gusta mi contenido pues dame like, suscribirte al canal y activar la campaneta. ¡Empecemos! Hoy día vamos a comprobar, compadre, lo que serían dos unidades del pase que se encuentra en lo que sería el nuevo evento. Venga para acá, vamos conmigo, vamos al evento. Sí, bro, en el pase de acá, como tú te estás dando cuenta, que estoy a punto de completar, se encuentran estas dos unidades. Me las acaban de prestar para poder hacer video el día de hoy. Muchas gracias a los ministradores por prestarme estas unidades. Y para que ustedes vean qué tan buenas están. En primer lugar, hablemos sobre lo que sería mi amigo Stampo Mangle. El Stampo Mangle tiene un tipo de daño salvecadura. Digamos que hace daño a muchas unidades al mismo tiempo. Tiene un daño de 1.200 a 2.000, un rango de 17 a 22, y una velocidad de ataque de 1.25 a 1. Para una persona que prácticamente esté comenzando, esta unidad es muy buena. Es muy buena para alguien que se siente comenzando, porque tiene solamente un segundo de velocidad de ataque y ataca muchas unidades. Ahora, vamos a ver en plena partida, a ver cuánto rinde. Sobre el rango, yo te podría decir que está dentro de lo... Bueno, no es tan bueno el rango, la verdad. No es tan bueno el rango, pero esperemos que tenga... Podemos poner 3, así podemos, pues o menos, equilibrar un poco. Solamente hay 601 unidades, ¿ok? Acá han salido. La otra unidad que vamos a probar hoy día es este brother que es mi queridísimo Diverendo. El Diverendo es un tipo de... Tiene un tipo de ataque Kono Aoe, ¿ok? Hace daño a muchas unidades. Es de tipo Slow, y tiene un daño de 2.200 a 4.000. Un rango de 22 a 25 y una velocidad de ataque de 1.2 a 1.1. Básicamente sería muy parecido a lo que sería Mangle en lo que sería velocidad de ataque, pero es superior en lo que sería daño y rango. Además, tiene una habilidad que se llama Drive Spool, el cual lentea un 50% a las unidades, bro. Un 50% de las unidades. Digamos que lentea mucho más de lo que lentearía el guardia. ¿Ok? Porque el guardia solamente lentea un 40%. Claramente, él hace el mismo lenteo, él hace el mismo lenteo que haría un pepinillo. ¿Me entiendes? El pepinillo lenteo un 50% o este lenteo un 50%. Además, hace daño. 4.000 de daño tampoco es muy poco, ¿ah? Si tú lo puedes pensar con unos buenos buffers, esta cosa puede explotar. Dado que tiene una velocidad de ataque de un segundo. Lo vamos a ver todo en partida para que ustedes me entiendan, ¿ok? Bueno, bro, vamos a probarle una partidita acá en modo medio. Medio difícil. Vamos a probarle en un modo medio difícil, bro. Vamos a poner nuestro lente de batalla. A ver, lo vamos a poner en modo vengador, creo que sería bueno. Sí, vamos a ponerse en modo vengador porque esas unidades son muy rápidas. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¿Qué? Me he acordado de esto. Salen de acá y se meten para acá. ¡Qué chistosos son! ¡Qué chistosos son! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chistosos son esos, compadre! Bueno, estamos aquí, estamos farmeando. Ahora sí vamos a poner nuestra mangle. Vamos a sacar a nuestros brothers. Vamos a ver cómo ataca nuestra mangle. Podemos poner tres mangles. Está bien, perfecto, está perfecto. La mangle se ataca muy rápido, ¿ah? Ataca muy rápido. Tiran como misiles, ¿no? A ver. Ataca con sus misiles. Este va a los efectos. Este va a los efectos. El diseño está muy bueno, bro. No te voy a negar, el diseño con sus cositas está muy bueno. Ahora, el otro, que sería este brother de acá. A ver. ¡Uy, es chiquitito! ¡Uy! ¡Ay, mira! ¡Es chiquitito! Espérate tú. Espérate tú. Esa hacha yo la conozco. Esa hacha yo me la conozco. ¡No! ¡Otra vez no! Yo me la imaginé gigante, bro. Imaginé que era gigante, así. ¡Grandote! Pero bueno, tiene 14.000 de daño con la vallora. ¡Dios mío! Bro, con venganza y con la vallora, mira cuánto daño tiene. Para que te quedes traumado. 14.000 a 0.4. Este tiene 7.000 a 0.4. A ver, ¿cuántos puedo poner? Solamente dos. Ya, era de esperar. 14.000, bro. 14.000. ¿Qué me estás hablando? 14.000. Bro, ¿has visto cuánto daño tiene? 14.000, ¿ah? Con vallora y venganza. Está bien, ¿ah? Y eso que le falta al Shiny, ¿ah? Con Shiny ya llegaría a los 16.000, 17.000. No ataca nada lento, ¿ah? Con el hacha. ¡Ah! El diseño no te voy a negar. Es un diseño un poquito chiquito. Yo me lo imaginé más gigante. Cuando yo miré esta imagen dije, pucha, será gigante, bro. Será enorme. Pero no, no está enorme. Me gusta, me gusta, me gusta. Están muy buenas las unidades. Me encanta cómo lo atacan. Tienen un buen alcance, bro. Mira todo el alcance que tiene. Realmente con venganza, ¿no? Y lentean bien. Lentean un 50% prácticamente. Ya probamos un poquito. Ahora lo vamos a llevar infinito. ¡Uy, no lo lleves infinito! ¡No vas a ganar! Claro que voy a ganar, compadre. Porque tú tienes que creer en el corazón de la carta. ¿No crees en el corazón de la carta? Pues Cuyo sí cree en el corazón de la carta. Yo creo que la carta me dice Vete a 40. Bueno, vamos a farmar un poquito, chicos. Para poder encontrar dinero suficiente para que ustedes lo puedan ver en acción. Ellos lentean un 50% ataque con OAOE. Está bien. Está bien. Me vacila. Me vacila esta unidad, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un poquito mala, pero si tú lo pones en retrospectiva, es muy buena, bro. Es muy buena. Porque lentea, tiene buen daño, tiene buena velocidad de ataque. Y lo que sería una Bayora Shiny, bro. Mira cómo ataca. Hace mucho daño. Ahora, si yo saco la Bayora Shiny, a ver, ¿cuánto daño hace? Igual, bro. Mira cómo hace daño. Hace buen daño. Porque atacan una buena velocidad de ataque. Y una muy buena velocidad de ataque ambos. Tienen 9.000 con venganza, bro. Con venganza tienen 9.000. Y sin Shiny, ¿eh? Si fueran Shiny las unidades, uff. Yo creo que sí me conviene a mí comprarme Shiny esta unidad. Porque si le saco venganza, tendría un montón de daño, un montón de lenteo, lenteo un 50% prácticamente. Ahora, la Mangle. La Mangle también es buena. A 0.8. Está bien, bro. Además, su ataque es aplicadura. Así que... Hace daño a bastantes unidades. Entre los dos se lo pueden bajar a todos los agentes. Vamos a poner acá. Aunque esté un poco malo, lo único que me lastima un poco a estas unidades son el rango. Más que todo por la Mangle. La Mangle siento que podría hacerse mucho provecho si tuviera un rango mínimo de 30. Con estos buffers, bro, todas estas unidades se las pueden pasar solos. Ni siquiera son Shiny, como les digo. Todos tienen venganza. Lo bueno de estas unidades es que su daño no es individual, bro. Si fuera individual me corto la pata. Realmente creo que a este brother de acá es mejor que el Pesadilla, bro. Yo pienso que es mejor que el Pesadilla de Circus Baby. ¿Por qué? Tiene token Kono Oe y aparte lentea. No sé, pero me gusta mucho este de acá, este Endo. El diseño está allí de 10, así con todo su casquito así marítimo. Ahora, la Mangle también me gusta, como les dije, son buenas unidades. ¿Son buenas unidades para el pase? Sí, por lo menos son decentes, pero por lo menos sirven. Por lo menos sirven. ¿Recuerdan el pase anterior de Vaqueros? Ese peor pase que todavía yo recuerdo. El pase de Vaqueros fue horrible. El pase de Vaqueros del regalo gratuito era Monse y el básicamente el Endo era un poquito más malo que esto. Era más malísimo que esto. Ahora, ¿cómo lo podría combinar con este Brother? Este Brother se puede combinar con cualquier otra unidad que sea tipo daño Oe o que sea daño continuo. Porque el daño continuo normalmente remata a las unidades, así que está bien. Y esto lo combinamos con un Enner. Sí, es muy buena combinación con el Enner. Este es muy buena combinación con el Enner. El Enner estonea y cuando no estonea él olentea. Yo que sepa, 4.000 de daño en una unidad que ataque Kono Oe y que lentee no es común. Si eres nuevo, bro, ¿te recomiendo comprarte el pase? Sí, supongo que sí. Es una unidad que sí vale la pena. Tiene buen ataque, buen daño. El Mangle, el Mangle lo vale. Mangle también lo vale si es que le sacas un buen encantamiento. Es una unidad que ataca muy rápido y tiene mucho daño. 4.500 de daño en ataque Splash no es tan poco. Si no tienes un Galeón o no tienes la Evo del Galeón, y no tienes un Pepinillo y no quieres llevar un niño llorón o un Bon Foxy, esta unidad puede ser para ti. Tiene buen damage, lentea bien, ok, combina muy bien con las unidades que son tipo Splash. Entonces sí, se combina bien. Bueno, bro, ahora vamos a irnos a ver el mercadito, a ver si hay alguien quien lo pueda comprar. A ver. Vamos a ver, bro, si la gente más o menos acepta un trade. A ver, entre esta unidad y esta unidad. A ver, aunque no hay trading. Bueno, se escapó. Se adquiere. Ahí. Vamos a ver si nos da algo. Normalmente lo que pasa con la gente es que normalmente sí se va a asustar. Se va a decir no sabe el valor, no sabe cuánto cuesta. Va a preguntar, va a querer buscarle un precio. A ver, vamos a poner una oferta, 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 a ver, una oferta. A ver, vamos a ver si oferta algo por esta unidad. No quiere, no quiere, no saben, pero no saben qué cosa está. Si ahorita tú consigues esta unidad, la gente no va a saber qué pagar. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Con gusto. Hasta luego. ¡Gracias!